¡Hola buenas! Aquí Skull y hoy volvemos con Evoland 2. Bueno, estamos aquí en el mundo de los Magi, en el pasado este, y estábamos aquí un poco desconcertados, ¿verdad? En el último capítulo porque aquí la peña nos conocía y no sabemos de qué. Es algo muy raro. Muy, muy raro. Vale, aquí es donde hemos salido y donde podemos volver. Y vamos a ver por aquí abajo a la derecha qué tenemos. Pues tenemos otra islita que vamos a visitar. Librería Magi, aquí es donde nos tienen que dar los permisos para enviar objetos. Vale, aquí no hay cartas ni nada. Velvet. Skull, esto es una biblioteca, quiero decir, esta debe de ser la biblioteca legendaria de los Magi. Se dice que contiene todos los conocimientos de los Magi. Por favor, déjame mirar un poco. Sí, mira, tranquila. Gracias. Parece que nuestro tiempo aquí se terminó, pero todavía tenía tantas cosas que averiguar. Vale. Si está buscando un libro en particular, hable con el profesor Google. Él le dirá la ubicación. Tiene una memoria... Como se le ocurren esos nombres tan raros. El profesor Google. Hay mucho que saber y descubrir. Demasiado para aprender en una vida. Me entristece saber que invariablemente la vida termina, que nunca podré leer todos los libros, existentes o visitar todos los lugares. Al mismo tiempo, esto podría ser porque considero cada momento igualmente precioso. Realmente me hace pensar. Mucho se ha escrito acerca del fin de los tiempos. La mayoría de los Magi creen que el conocimiento está cerca. A causa de eso, la investigación ha avanzado muchísimo en poco tiempo. Yo soy uno de los escépticos. Si el tiempo debe llegar a su fin, esto pasará. Pero no veo ninguna razón para creer que no debería continuar como siempre. Esperemos que tenga razón. Vale, bueno, pues aquí hay que investigar ahora. Estás en la Gran Biblioteca Magi. Por respeto a otras personas, por favor, manténganse en silencio. También el chocolate y las capas de invisibilidad están estrictamente prohibidas. ¿Por qué siempre los bibliotecarios son tan aguafistas? Vale, gente. Yo le voy dando a ir a las librerías por si acaso. Muy pocos documentos sobrevivieron a la Edad Oscura. Parece ser que la anomalía ya existía en esa época. Y, por supuesto, la teoría del final del tiempo proviene de ese periodo. En aquel momento era conocido como la Gran Destrucción. Cambian los términos, pero los temores persisten. ¿Sabías que hace siglos el nivel del mar era mucho más bajo? Aparentemente algo hizo que un gran continente congelado se derritera, permitiendo así que el nivel del mar subiera varios metros durante unas pocas décadas. Por desgracia, la mayoría de los registros de la época se han perdido. Es fascinante pensar que hubo grandes continentes, no solo unas pocas islas. Esa época es conocida como la Edad Oscura. Tal vez algún día pueda viajar atrás en el tiempo a la Edad Oscura. La movida es que, por ahora, no hemos leído nada. Según los últimos estudios del Centro de Investigación de la Anomalía, esta existe en todos los tiempos a la vez. Esto aún no se ha confirmado. Es por eso que el proyecto Magiris se debe continuar, a pesar de los que piensan que es demasiado peligroso. Puedo confirmar que los Magiris fueron terminados. Para hacer realidad mi sueño voy a tener que leer unos 2.000 libros sobre diversos temas. Mi sueño, trabajar en el Centro de Investigación Molecular. Este, sin duda, es el mejor equipo de investigación del mundo. Diviértete con esa lectura. El gran libro de cocina con especias. Sala D. Estante 7, fila 68. Las 50 mejores teorías sobre la anomalía. Sala A. Estante 18, usada en la escalera, fila 42. El final del tiempo para principiantes. Alguien lo cogió y nunca lo devolvió. Este debe ser el famoso profesor Google. ¡Qué memoria! Ensegue el Consejo de Ética Temporal. Nuestra función es muy sencilla. Establecer directrices y protocolos para prevenir los accidentes cuando se viaja en el tiempo. Estamos preparados para todo. Es decir, suponiendo que todo el mundo siga nuestras recomendaciones. Es bueno saber que hay alguien que piensa en todo. Vale, gente, no me deja leer nada, ¿eh? Buenos días, señorita. ¿En qué puedo ayudarla? Resulta que hace mucho tiempo conseguí un libro y me temo que no entiendo su contenido. ¿Podría ayudarme a descifrarlo? ¿Un libro, dices? ¿Puedo verlo? Sí, aquí está. Pero... ¡Es increíble! Es un libro completo sobre la ciencia del frío. Incluye resultados muy interesantes. ¿Me permite hacer una copia? Sí. ¡Gracias! Señor Google, por favor. Sí, archivista. ¿Qué puedo hacer por usted? Rápido, aprenda de memoria este trabajo y luego haga una copia completa, por favor. Enseguida, señor. No se preocupe, solo tardará un momento. Terminé, señor. Gracias, señor Google. Eso es todo. Gracias por contribuir a la gran biblioteca, señorita. Seguramente se necesitarán varios años, pero conseguiremos entender esas ecuaciones. Y esto nos permitirá reproducir condiciones de frío o estremo. Por supuesto, tendremos que vigilar cuidadosamente las reacciones. No nos gustaría que se congelase toda la isla por accidente. Ja, 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 ja. En todo caso, para agradecérselo, tiene mi permiso para utilizar el gran cañón del centro de investigación de Hiperión. Lo encontrará bastante divertido, pero tenga cuidado para no enviar nada a la monomanía. Gracias por el libro, señorita. Tan pronto como terminemos de estudiar estas ecuaciones, le enviaremos nuestros resultados. Vale, gente. Esto lo que hemos hecho será cambiar algo en el futuro y congelarán una isla entera. ¿Sabéis, no? Sí, es como funciona. Bueno. Vámonos de aquí. Tenemos que enviar algo a la anomalía, pero ¿el qué? ¿Pero el qué? Vale, vamos a ir a la izquierda antes de ir al cañón. Que es la única parte que nos queda por visitar. Aquí a la izquierda. Que no hay nada. Vale, perfecto. Centro de investigación temporal. A ver qué podemos enviar. Oh, tienes el permiso del bibliotecario de la gran biblioteca. Bien. Si tienes la aprobación del consejo de ética temporal, no debería ser un problema. ¿Qué te gustaría lanzar a la anomalía? Skull, a ti. Nada. A ti. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bromista eres! ¿Qué te gustaría lanzar a la anomalía? A Skull. ¿Va en serio? ¿Realmente quieres ser lanzada a la anomalía? Sí. Muy bien. Supongo que todo el mundo debería ser capaz de elegir cómo morir. ¿Estás listo? No creo que esto sea muy buena idea. ¡Juego! Logro desbloqueado. Glitcher. Skull. ¿Estás bien? Solo está inconsciente, señorita fina. Me parece que estamos en el corazón de la anomalía. Sí, todo es muy extraño aquí. Como distorsionado. Tiene que ser causado por las ondas temporales. Este sitio parece que altera de alguna manera la realidad. Skull. Funcionó. Vamos, todo lo que tenemos que hacer es encontrar el fragmento de la llave magia. Ah, claro. Aquí estaba la llave magia. Aunque no sabemos exactamente dónde se encuentra. Es cierto. Pero tengo curiosidad por saber qué hay más adelante. Vale, gente. Pues aquí tenemos que encontrar la llave. Este lugar es muy extraño. Skull. La realidad está como distorsionada. Como si el espacio-tiempo fuese comprimido en un solo lugar. ¿Y eso? Me pregunto qué será. ¡Oh! ¿Ves eso? Eso activa algo. No camines sobre eso. Podría ser peligroso. No camines sobre eso. Podría ser peligroso. ¡Lol! Gente, que me estoy... Estoy apareciendo varias veces. ¿Lo veis? No camines sobre eso. Podría ser peligroso. ¡Ah! Bueno, eso es extraño. Justo después de brillar se apagó. ¿Cómo mola esto, gente? ¿Qué demonios hace esto aquí? ¿Hiciste algo? ¿Es cool? Sí. ¿En serio? No vi nada. Caminaste sobre esa cosa y se apagó. Si eso era un acertico, era muy fácil. De hecho, me siento bastante decepcionada con los misterios de esta anomalía. Sí, pero es que ha sido la leche, gente. Tú no te has dado ni cuenta, hija. Pero ha molado un huevo. Aquí hay dos cofres. Vale, perfecto. Lo guapo es que tenemos el radar. El radar nos va a venir de lujo. ¿Really? ¿En serio me estás diciendo que...? ¡Ostras! ¡Qué guapo esto! Esto mola un cojón. Vale, pero aquí no hacemos nada, ¿eh? Es por donde habíamos estado antes, gente. Por aquí. Vale, ¿verdad? Vale, ¿verdad? Que me caigo. Oye, esto mola mucho, ¿eh? Realmente es muy molón. ¡Oh! 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 Guapísimo, tío Vale, en el radar Aquí no nos marca todavía nada Y por aquí, ¿qué? ¿Marca algo ya o no? Vale, a ver aquí que hay que hacer Vale Creo que ya sé lo que hay que hacer, gente Vale Exacto, gente ¡Qué guapo esto, tío! Vale, hemos abierto el camino hacia allá Pero yo para allá todavía no quiero ir, ¿eh? ¿Sabes lo que significa el símbolo del ojo para los Magi School? No Los Magi siempre han buscado el conocimiento Ellos querían saberlo todo sobre el mundo, verlo todo Este ojo representa su búsqueda por el conocimiento Es el ojo que todo lo ve, el ojo que todo lo sabe Durante mucho tiempo, como ellos, pensé que todo podría ser descubierto Pero hay cosas más allá de nuestro entendimiento Aceptando eso, te vuelves más sabio Vale, muy bien Lo que tú quieras contar Nos lo cuentas y ya está Ey, por aquí adelante hay un cofre Vale ¡Hasta la próxima! Bueno, de hecho hay dos ¿Qué hay que hacer aquí, gente? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿En serio, colega? ¿Y ahora qué, gente? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Claro, claro, lo que tú digas, Velvet ¿Qué no me ha pasado? ¡Mira! Me parece que tendrás que caminar a través del vacío Yo de ti evitaría caerme Tengo el presentimiento de que si te caes aquí puede que nunca toques el fondo Me pregunto cómo será vivir para siempre Supongo que se vuelve aburrido Especialmente cerca del final Vale, gente Ahí hay un cofre No, pero por aquí no puede ser, gente Tengo que coger el cofre ese No me digáis que no Porque hay que cogerlo Pues no hay otro camino, ¿eh? No, pero por aquí no puede ser Mía, que paranoia, tío Vale, aquí tenemos uno Venga, ábrelo ¿Qué ha pasado, gente? He abierto el cofre, ¿no? ¿Qué me estás contando, tío? O sea, ¿no? No sé ni dónde estoy ahora, gente Me he perdido ¿Qué mierda es esta? Vamos a volver para atrás Porque me estoy perdiendo, ¿vale? Vamos a volver por donde hemos venido Vale, vamos a guardar aquí Eso sí Eso no se dice que no nunca Vale, vale, vale Ya sé dónde estamos, gente Mira, estamos aquí Vale Pero eso estaba antes ¿Esto estaba antes aquí? Sí, sí Antes hemos venido por aquí Vale, bien Bueno, vamos a ver si somos capaces De encontrar lo que nos hemos dejado por ahí Porque ahí veo yo Que sigue habiendo un cofre como abierto Y hay más cofres luego Madre mía, la paranoia esta, ¿eh? Vaya rayada, tío No, ya que te sabes Cuando te sabes el camino ya Te da igual, gente ¿Cómo llegamos allí, gente? Tenemos ahí los dos cofres Lo gol, gente Esto se me complica, ¿eh? Bueno, volvemos, gente No sé Por aquí no No tiene pinta de que sea A ver si damos con la movida No Por aquí no es Encima tengo que volver a patita todo No 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 Amén. No veas la caminata, tío. Chico tostón, eh. Vale, bueno, pues yo que sé, gente. Vamos a seguir dando vueltas por aquí a ver si encontramos eso que estamos buscando. Vale, aquí lo único que podemos hacer es pisar esto. Vale, vale, vale. ¿Dónde faltan tiraquitas de esas, gente? Me estoy volviendo loca. Ahí está, menos mal, gente. Curioso, muy curioso. Ahora escucho ruidos como un eco de jarrones rompiéndose, pero no veo restos de jarrones. Otro misterio sin resolver. Este nivel es muy fácil. Todo lo que tienes que hacer es pisar esas cosas y el camino se va revelando. Quiero decir, no me voy a quejar, por primera vez no estamos en apuros. Vamos a ver, niña. No te estás enterando de nada, eh. Vale. Vale, hemos dado toda la vuelta a esto para nada. Habrá que darle aquí, ¿no? Exacto. Exacto. Bien. Ya hemos bajado un nivel. Y no sé qué más hacer ahora. Bueno, es fácil, ¿no? A ver si carga y refresca esto. No, pues si aquí no es, tiene que ser por aquí. Liadita. Ah, no, que es aquí. Gente. Gente. Vale, ¿y ahora qué? Allí enfrente, ¿no? Yo estoy otra vez igual. ¿Estoy igual o no? Gente, no lo sé. No, no estoy igual. No estoy igual ni por asomo. Pues aquí se viene, eh. Momento que no tengo ni idea. La que alcanzamos es a esta, ¿no? Ahí está. Eso era. Vale. Ready. 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 Ergo, el de ahí adelante, ya está. Vale, nos faltaría ahora este, ¿no? En serio, nos hemos ido hasta aquí. Me parece muy bien, eh. Nos hemos ido al carajo. ¿Qué hacemos aquí abajo? ¿Qué hacemos aquí abajo? Esto es un laberinto, tío. Increíble. Vaya rayadita. Vaya rayadita. Sí, sí, estamos bien. Es por aquí, gente. Vamos muy, pero que muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues no tiene muy buena pinta, la verdad, esto. Aquí no podemos hacer más. No podemos hacer más. Desde luego que no. Vale, ya sé. Es por aquí. Pero con la particularidad de que esto lo que nos aporta es poder saltar aquí y aquí. Y luego aquí. Sí, pero ¿esto qué nos aporta? No nos aporta nada, gente. Vale, 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 ya está. Estoy aquí como atontado. Vale. Ahora aquí. Enfrente. Y ya tenemos el cofre. ¡Merevilloso! Y ya no sé qué nos queda. Por ahí abajo. Hemos guardado un poquillo, gente. Por aquí abajo. Ya lo hemos hecho. Arriba, la de la izquierda, ya lo hemos hecho. Y ahora nos faltaría la derecha. Lo que sea que sea por aquí. ¿Qué? Esto ya lo hemos hecho. Esto no lo hemos hecho. Y esto tampoco. Exacto. Vale, vamos a ver aquí. ¿Esto qué pasa? Mucho tiempo, ¿eh? No, 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 no es un lol vale gente hay que correr aquí como si no hubiera un mañana ya lo que hay que hacer es esperarse para que estos tres mueran ¿really? estás bien Skull, te ves un poco pálido no estoy segura de entender lo que pasa aquí es como si hubiese olvidado ciertas cosas te las estás arreglando de maravilla es como si conocieras este lugar lo noté cuando nos conocimos Skull realmente eres alguien especial si, si, si soy alguien especial hija pero no veas también la liadita otro cofre el último ¿no? vale y ahora si entramos aquí ¿qué pasa? espero que sea la última etapa pero al mismo tiempo comienzo a preocuparme por lo que vendrá ¿qué hay de tío Skull? ¿estás asustado? sí lo siento no debí haberte preguntado eso pero tú eres mucho más fuerte que yo te hubiese deseado tener tu coraje vale gente a ver qué pasa no sé ¡sí, si, 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 si... no sé la misma no sé vale gente voy a morir que lo sepáis madre mía y morí lol esto es difícil eh vale bueno vamos a ver ahí yo no creo que sea el sitio al que tenemos que ir vale así que partiendo de esa base vamos a intentar encontrar los cofres del tesoro vale y luego ya vamos ahí vale gente llevo dando vueltas un buen rato y nada voy a tirar ya para el boss a ver que nos encontramos aquí madre mía a enfrentarme a mi mismo no ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Dime que sí! ¡Uf! Casi la lío, ¿eh? Casi hago la liadita, gente. Mirad cómo me he quedado de salud, ¿eh? Casi hago la liadita. Vale. Tenemos un cofre aquí y otro por aquí, ¿no? Estos son los cofres que veía antes. Me cago en la madre que me parió. ¿Conseguiste Skull? Ah, que me tengo a mí mismo en carta. Fragmento del tiempo. Una de las cinco piezas de la llave magia. Perfecto, gente. Por fin lo encontramos. Me pregunto cómo saldremos de este lugar. Nos has sacado de grandes aprietos, Skull. Apuesto a que se te ocurrirá algo. Bueno, claro que se me ocurre algo. Tenemos aquí... Esto, gente. Pero bueno. Tenemos que dejar el vídeo por aquí porque llevamos tiempo más que de sobra. Ya tenemos el primer fragmento de la llave magia y solo nos queda escapar de aquí. Madre mía lo que me ha costado este nivel, gente. Ha estado complicado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, como siempre, dadle al like y mañana nos vemos con más. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.